Así como también nuestras radios de Chile, aquellas que pertenecen a Archie y a aquellas que están fuera de Archie, y también a nuestros periodistas y al equipo comunicacional de La Moneda. Muchas gracias por su colaboración. Hoy día tenemos un invitado especial, el doctor Cristian Rocco, que está aquí a nuestra derecha, al lado de la subsecretaria Paula Daza. Cristian Rocco es médico especialista en anestesiología y además presidente de la Sociedad Chilena de Anestesiología. Nuestros datos, y quiero decirlo fuerte y claro, nuestros datos a nivel de lo que transmitimos nosotros día a día y lo que publicamos son confiables y fidedignos. Jamás hemos tratado de ocultar información. Hemos hecho grandes esfuerzos por transparentar y transmitir toda la información que además se publica día a día en la página web del Ministerio de Salud y dos veces por semana se publica el informe epidemiológico que tiene más de 100 páginas ya y que en el número 41 va a traer todos los datos comuna por comuna para transparentar al máximo las cifras del manejo de la pandemia. El trabajo además que se hace a nivel de epidemiología y del Ministerio de Salud acoge las propuestas del Comité Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud y ha tratado obviamente de adaptarse a las sugerencias y cambios propuestos por este comité que para nosotros es muy importante. La doctora Paula Daza se reúne permanentemente con el comité, yo también me he reunido con ellos y hemos aceptado las sugerencias que ellos nos han hecho llegar. En los últimos 14 días, la variación de casos confirmados en Chile ha disminuido en un 11%, menos 11%. El número de exámenes positivos para el día de hoy es de 1.611 con un porcentaje de positividad de PCR de 5%, 5% para la región metropolitana y un APCR de 7% a nivel nacional. O sea, muy lejos de cifras del 40% que tuvimos en el máximo de la expresión viral. Quiero agradecer como siempre a los funcionarios de salud que han hecho un esfuerzo y lo siguen haciendo tan importante para el combate de esta pandemia. A continuación, le cedo la palabra al subsecretario de redes asistenciales para que nos dé a conocer las cifras oficiales de hoy día. Señor Arturo Zúñiga. Muchas gracias, Ministro. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es la siguiente. 1.566 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.061 son personas sintomáticas. Y aquí vuelvo a recalcar lo mencionado el día de ayer. Estamos hablando ya de un tercio de los pacientes que son de forma asintomática. Gran parte de ellos en la búsqueda activa de casos que están realizando desde los Ceremis de cada una de las regiones del país apoyados por el trabajo de los alcaldes con los equipos de atención primaria. Con esto ya acumulamos 376.616 casos positivos de coronavirus, de los cuales 349.541 se han recuperado. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, son 39 personas durante las últimas 24 horas, totalizando 10.178 en todo el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas, tenemos 1.268 personas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 211 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integrada de COVID-19, podemos informar que existe un total de 570 ventiladores disponibles. Y aquí quiero detenerme para agradecer a los equipos de pabellón de todos los hospitales y clínicas de nuestro país, que transformaron sus servicios para atender a pacientes de coronavirus, tal como lo hacen las unidades de cuidados intensivos. Gran parte del aumento de camas que tuvimos, que tenemos al día de hoy, fue posible gracias al trabajo conjunto, a la colaboración entre los equipos de intensivistas, que están en las unidades de cuidados intensivos, pero también el trabajo que realizaron los equipos de pabellón comandados por los anestesiólogos. Para representar este agradecimiento, está con nosotros, ya lo presentó el Ministro, el doctor Cristian Rocco, Presidente de la Sociedad de Anestesología de Chile, a quien le cedo la palabra para que nos relate cuál ha sido el trabajo que han realizado. Muy buenos días, señor Ministro París, gracias por la invitación, subsecretario. Yo solo soy parte y representante de una parte del equipo de salud, que no solo está representada por anestesiólogos, sino también agradecer la labor realizada por el personal de enfermería, técnicos de enfermería, auxiliares, secretarias, porteros, guardias. Desde que comenzó la pandemia, nosotros no podíamos no estar presentes para colaborar y estar aunados junto con los intensivistas. Nosotros nos vimos en la obligación y en el deber de cooperar junto con los colegas intensivistas en el aumento de estas camas. Poco más de 360 intensivistas que se multiplicaron por mil para poder capacitar a todo el país. Nosotros, los anestesiólogos, siendo un poco más de 1.800, nos pusimos a disposición de ellos para crear estas nuevas unidades. Unidades que fueron creadas en pabellón, en recuperación o en otras salas como pediatría o los servicios de urgencia para apoyar en esta pandemia. Es así que logramos aumentar de casi 900 camas a casi 3.000 unidades de camas intensivos con ventilador. Y en algún momento del pic de esta pandemia logramos casi tener 200 pacientes ventilados con máquinas de anestesia. Hoy en día ya no tenemos pacientes ventilados COVID con máquinas de anestesia, pero eso no nos puede hacer bajar los brazos. Yo hago un llamado a la comunidad de que la nueva realidad o la realidad que nos vamos a ver enfrentados en unas semanas más depende de cómo nos portemos y de cómo se comporte la comunidad. Yo hago un llamado a no disminuir los estándares, a no cejar en los esfuerzos por vencer esta pandemia. No está todo dicho, tenemos que seguir. Y yo agradezco a todo el personal de salud y yo en representación de los anestesiólogos del país también agradezco la posibilidad de cooperar en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rocco. Yo también me sumo a sus agradecimientos a todo el equipo de salud, como usted ha nombrado, desde las auxiliares, los que hacen el aseo, hasta la gente que ha manejado estas máquinas que han permitido la sobrevida de tantísimos pacientes en Chile. ¿Continuamos con la información de los datos, subsecretario Zúñiga? Sí, para terminar, en cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 22.249 exámenes por PCR, totalizando 1.889.616 exámenes desde el comienzo de esta pandemia. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje, con 10.839 cupos. Y nuevamente hago el llamado. Estos son cupos que están disponibles para la ciudadanía y totalmente gratis. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano, independiente de la situación de vulnerabilidad de su hogar, pueda realizar una cuarentena de forma efectiva. Para tomar en contacto y poder acceder a una residencia, el teléfono al cual deben llamar es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día. Muchas gracias, don Arturo Zúñiga. Pasamos a las preguntas, entonces. Primera pregunta. Hola, muy buenos días. Usted hablaba, Ministro, de un 5% de la positividad de los exámenes PCR en la región metropolitana. ¿Podría mañana Santiago pasar de cuarentena a transición? ¿Cómo están los indicadores en Santiago y también en otras comunas? Así sería factible también que otras comunas de la región metropolitana pasaran a esta segunda fase del plan paso a paso. Y lo otro, con respecto al plebiscito, quedan menos de 80 días para este proceso. Se han estipulado protocolos sanitarios, por supuesto, para evitar cualquier tipo de contagios, pero sigue pendiente la situación de las personas contagiadas con COVID-19, también sus contactos estrechos que van a estar en cuarentena en esos momentos. Finalmente, ¿cuál va a ser el mecanismo de votación para poder asegurarles a todos ellos este derecho a sufragio? Muchas gracias por la pregunta. Mariela, no, Maribel, perdón. Va a contestar la doctora Paula Daz a Maribel. Hola, Maribel. Bueno, con respecto a la primera y segunda pregunta, efectivamente hemos visto una mejoría en la región metropolitana importante con respecto al número de casos y también con respecto a la positividad. Y eso quiero decir que en toda la región metropolitana hemos visto una tendencia positiva. Efectivamente, las comunas de Santiago y también las comunas de Estación Central son las comunas que han tenido un menor número de casos y una mejor, evidentemente ha funcionado mejor en los últimos días. Sí estamos mirando muy de cerca, como hemos dicho en lugares anteriores, días anteriores, porque estas comunas tienen una particularidad en que la población flotante es muy importante. Por lo tanto, sí, como lo hacemos los días miércoles, vamos a analizar la situación de estas dos comunas para ver si pueden seguir avanzando en el paso a paso a una etapa de transición. Es un trabajo que lo hacemos también con los otros ministerios, Ministerio de Transporte, también con el Ministerio del Interior, porque tenemos que tener, y Ministerio de Economía, porque efectivamente al pasar la etapa de transición hay una serie de locales de actividades que empiezan a abrir y por lo tanto todos ellos tienen que cumplir y tener los protocolos adecuados para poder entrar en esta nueva etapa. Por lo tanto, el día micro les vamos a analizar la situación de estas comunas y también la de otras. En relación al protocolo del plebiscito, hoy hay una mesa técnica que se trabajó, una mesa técnica del Ministerio de Salud junto con el CERVEL, que elaboró un protocolo que tiene un análisis profundo y hoy día está siendo analizado por distintos expertos, tanto dentro del Ministerio y dentro del Ejecutivo como fuera del Ejecutivo, personas de la OPS y personas de las sociedades científicas, para ver cómo se va a implementar el plebiscito en relación a la pandemia y al tema que usted misma dijo. También quiero decir que el Ejecutivo en el día de hoy presentó indicaciones al proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, presentó indicaciones principalmente para darle más atribuciones al CERVEL en relación a la pandemia, principalmente a medidas sanitarias. Señor Secretaria, sí, pero con respecto a esos casos puntuales de enfermos COVID-19 y los contactos estrechos, ¿qué mecanismos se está estudiando? Ayer se reunió, por ejemplo, el director del CERVEL con el Colegio Médico, alguna de las propuestas que lo puedan hacer, por ejemplo, por correo o también al final de la jornada junto a un personal de salud. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes, autoridades sanitarias, con respecto a esos casos puntuales de enfermos COVID-19 para poder sufragar ese día? Bueno, nosotros estamos como Ministerio de Salud en esta mesa técnica que formamos junto al CERVEL, estamos analizando las propuestas que nos han hecho llegar los distintos expertos y una de ellas son las que usted menciona, pero todavía no hemos tomado una decisión como mesa técnica para poder dar a conocer en este momento. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la segunda pregunta. Sí, buenos días, ministros, subsecretarios. Hace algunas semanas la Comisión Chilena de Derechos Humanos interpuso una querella en contra del presidente Piñera, el exministro Mañalich y el subsecretario Zúñiga por su responsabilidad en el manejo de la pandemia. Este lunes la comisión amplió dicha querella apuntándolo a usted, ministro París, por la cito textual negligente estrategia sanitaria implementada de nefastos resultados en las cifras de contagios y fallecidos. A juicio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la inobservancia y falta grave a su deber de garante del derecho a la vida y a la salud de los chilenos y chilenas se expresó desde el mes de junio a la fecha en una estrategia sanitaria de continuidad a través de la cual usted, ministro, intentó imponer el discurso de la leve mejoría o incipiente mejoría que no fueron sino la prolongación de la fallida estrategia de nueva normalidad o retorno seguro. Eso es lo que dice la Comisión Chilena de Derechos Humanos en esta querella. Quería preguntarle cómo responde usted ante estas acusaciones. Respondo que, primero, me llama la atención que me disparen, como dijo usted, porque esa fue la palabra que utilizó, ¿no? Disparar. En segundo lugar, estoy sujeto a respetar la institución, las instituciones. Como ha dicho el presidente Lago siempre, las instituciones de Chile funcionan. Como autoridad sanitaria, acepto, derechamente, que se solicite cualquier investigación judicial y esta investigación judicial, por estar en curso, no me permite referirme a ella. Yo soy sujeto de derecho también y, obviamente, que estoy dispuesto a dar respuesta a todas esas consideraciones que ha hecho llegar la Comisión de Derechos Humanos y jamás me voy a negar a responder ni atender las dudas de cualquier estamento u organización que en Chile ponga en duda los manejos de la pandemia. Muchas gracias, Tomás. Sí, ministro. Aclarar. No dije disparar. Dije que en la querella apuntaba a usted, pero claramente en un sentido figurado, no literal. Quería preguntarle también, desde la Comisión, dicen que con esto buscan hacer responsable penalmente de cuasi delito de homicidio, denegación de auxilio, retardo o negativa de protección o servicios, en particular respecto de 11 trabajadores de la salud fallecidos a causa del COVID-19 durante este periodo. ¿Usted se siente responsable de esas muertes? Lamento profundamente las muertes de los funcionarios de la salud y lo he repetido innumerables veces. Y no solamente las muertes de los funcionarios de la salud, la muerte de todo chileno que haya caído, desgraciadamente, producto de la pandemia. Lo he dicho varias veces y lo he dicho con mucha emoción y con mucho respeto, no solamente por las víctimas, sino que también por sus familiares. Así que me someto, obviamente, a ese requerimiento y a lo que dictamine la justicia. Yo no soy una autoridad que pase por encima de la justicia y no soy una autoridad que esté ajena al escrutinio de la opinión pública o de la justicia, como otras autoridades. Por lo tanto, acepto esta petición de la comisión y me someteré a los tribunales de justicia. Muchas gracias. Muy buenos días, ministro. Hoy se conoce la primera vacuna inscrita en Rusia. Está dentro de las opciones para analizar la adquisición de esta vacuna por el Ministerio de Salud. Y en otro tema, también existe alta preocupación por algunos alcaldes de comunas en transición, donde se vio un aumento más allá de lo esperado en el flujo de la gente en las calles, en particular, por ejemplo, el alcalde de Melipilla. ¿Cómo se puede abordar esa preocupación por parte de las autoridades comunales? Bueno, con respecto al tema de la vacuna, yo me he hecho informar por la doctora Cecilia González, que está a cargo de este tema en el Ministerio de Salud. Esta vacuna que está siendo desarrollada en Rusia, según la información que hemos obtenido de la Organización Mundial de la Salud, requiere todavía más evidencia. La precalificación de cualquier vacuna incluye revisión, evaluación de los riesgos y los datos de seguridad y de eficacia que todavía no conocemos. Los ensayos clínicos de la vacuna comenzaron el 18 de junio. Y hasta el momento se incluyen, según la información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, repito, 38 voluntarios. Todos los participantes desarrollaron inmunidad. Son 38 voluntarios. Y el primer grupo fue dado de alta el 15 de julio. El segundo grupo, el 20 de julio. La OMS oficialmente ha dicho que todas las vacunas candidatas deberían pasar por etapas completas de prueba antes de su implementación, tal como pensamos hacerlo nosotros en el país. Si esta vacuna logra pasar todas las etapas completas para asegurar su calidad, su falta de efectos adversos, la creación de anticuerpos, obviamente que será considerada, en este caso, por el CABEI, que es el órgano que en el Ministerio de Salud determina este tipo de cosas para ser adquirida o usada en Chile. Por lo tanto, toda posibilidad tiene que ser revisada, actualizada y adoptada por el CABEI. Estamos atentos, obviamente, a la aparición de todos estos estudios a nivel mundial. Muchas gracias. El señor Arturo Zúñiga contestará la segunda parte de la pregunta con respecto a lo que han relatado los alcaldes. Bueno, decir que coincidimos plenamente con lo dicho por los alcaldes de Melipilla y por el alcalde de Rancagua. Y también lo mencionó el doctor Rocco. Nosotros tenemos que tener claro como sociedad de que vamos a seguir viviendo en pandemia, estemos en paso uno, en paso dos, en paso tres, en paso cuatro o en paso cinco. Es por eso que el llamado que hizo ayer el alcalde de Melipilla en cuanto a que la situación parecía de un 24 de diciembre en cuanto a la cantidad de personas que habían en las calles es algo que nos apena. Nos apena y nos preocupa. Pero obviamente nos hace darnos más ánimo a que el mensaje tiene que ser más claro todavía. Necesitamos que la ciudadanía haga cuanto antes este cambio cultural. Necesitamos que incorpore el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Si no nos damos cuenta de esto, vamos a retroceder. Lo que sucedió ayer en Rancagua y en Melipilla es algo grave. Nosotros entendemos que las personas tengan que salir para socorrer a un adulto mayor que necesite un acompañamiento. Entendemos a una persona que requiera ir a un servicio de urgencia por temas sanitarios, de salud. Pero no entendemos que hayan personas que pudiendo evitar salir a la calle lo hagan de la forma como lo hicieron los habitantes de Melipilla y de Rancagua el día de ayer. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. La siguiente pregunta le corresponde a Radio ADN. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días todavía. Ayer en una comisión especial investigadora de la Cámara relacionada a las defunciones asociadas al COVID, usted reveló que antes de una serie de cambios que se han ido realizando a la metodología, al inicio de la pandemia, comillas, toda la estadística o la estadística recayó en el gabinete del exministro Jaime Mañalich. Le quiero preguntar si ese equipo continúa en el ministerio, si sabe por qué existió una especie de mediador en los datos y qué significó para efectos del manejo de la crisis. Y lo segundo, porque justo ayer también a través de CIPER nos enteramos que la Fundación La Pública, una organización que promueve el uso ciudadano de la ley de transparencia, pidieron acceso a un cuaderno amarillo que su antecesor utilizaba en diversas reuniones e incluso en puntos de prensa. Advierten que ahí hay información pública. Sin embargo, la subsecretaria Paula Daza rechazó esta solicitud y sabiendo que la estadística primero estuvo en manos de este gabinete y no del DEIS, por ejemplo, parece tomar aún más valor lo que pueda tener ese cuaderno. No sé si nos pueden explicar o entregar algunos detalles de lo que usted dijo ayer y respecto a este rechazo a solicitud de información de ese cuaderno amarillo. Por supuesto, con mucho gusto. Yo soy transparente y no voy a ocultar ninguna información, así como estoy seguro que el Ministro Mañalich no ocultó ninguna información, nunca. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a la cual asistí ayer y por lo que veo es observada públicamente y me parece muy bien, me parece muy bien que haya transparencia, me preguntó sobre este dato, sobre esta información y yo expliqué con toda la claridad suficiente que en el comienzo de la pandemia el DEIS estuvo, digamos, preparándose para poder dar los datos diarios, pero al comienzo obviamente lo hizo el Gabinete del Ministro. ¿Por qué? Porque justamente se exigía una información diaria. El DEIS, a medida que pasó el tiempo, fue adaptándose a esta posibilidad de dar la información diaria y la información fue migrando desde el Gabinete del Ministro hacia el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, primero basándose, como ustedes recuerdan, en los certificados de defunción del registro civil más la PCR y después además agregamos los certificados de defunción donde apareciera la palabra neumonia, neumonia viral, neumonia grave más PCR al mismo informe. Finalmente, el DEIS agrega dos veces por semana lo que hemos llamado en el informe epidemiológico lo que hemos llamado los pacientes probables o posibles relacionados con fallecimientos por coronavirus. Esto ha sido un esfuerzo gigantesco. Antiguamente, el DEIS se demoraba un año prácticamente en dar esta información. Ahora, con el esfuerzo que se ha hecho, lo da diariamente, día a día, y es las cifras que nosotros relatamos. Otros países han dicho que se van a demorar un año en dar esta información. Por lo tanto, fue una evolución normal dentro de un fenómeno nuevo para el Ministerio de Salud que era la pandemia por el coronavirus. Por lo tanto, no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño, no se ha tratado de ocultar nada. Con respecto al cuaderno amarillo, verde, rojo, azul o como se llame, yo no tengo nada que decir porque obviamente eso le corresponde al exministro Mañalich. Ahora, yo también tengo un cuaderno, entonces voy a dejarlo aquí porque capaz que también me lo vayan a pedir en el futuro. Y yo lo voy a entregar. No tengo nada que ocultar. Ninguna autoridad sanitaria tiene nada que ocultar. Y eso quiero dejarlo claro ante la opinión pública. Sí, Ministro, no se lo pregunto por el color del cuaderno, se lo pregunto porque si el documento de cuestión fue utilizado como sustento, complemento directo y esencial, su carácter debiera ser público y de libre disposición a quien lo solicite. Lo especifica, de hecho, el artículo 5 de la ley de transparencia, Ministro. Bueno, si la ley de transparencia especifica eso y el Ministro es solicitado en ese sentido a entregar la información, yo estoy seguro que la entregará. No creo que haya nada, lo repito por enésima vez, nada hay que ocultar, en el Ministerio de Salud nadie oculta nada, todo lo contrario, y las cifras son lo más transparentes posible. Chile está calificado en el mundo como el quinto país del mundo que transmite mejor las cifras de la pandemia y eso ha sido publicado internacionalmente, es un reconocimiento, lo digo una vez más, a los funcionarios del Ministerio de Salud, a los funcionarios del DEIS, a los epidemiólogos que trabajan con nosotros, a todas las seremías y a los directores de servicios que nos envían información día a día. Muchas gracias. Ministro, ayer la subsecretaria Daza dijo que en fase de transición se va a poder hacer deporte en espacios públicos o privados que sean abiertos y hoy ya se emite una resolución al respecto. ¿Qué deportes propiamente tal se van a poder practicar más allá de este límite de 10 personas en caso de ser un deporte colectivo? Y si es que el uso de mascarilla al final es obligatorio en todo momento de la actividad deportiva. Muchas gracias por la pregunta, la contestará la doctora Daza. Bueno, con respecto a la actividad deportiva, primero que nada es muy importante decir que en relación a los distintos pasos, esta actividad está prohibida en la etapa de cuarentena, en la etapa transición, si está permitida la actividad física al aire libre, y eso es importante decirlo, son actividades físicas al aire libre, no está permitida en recintos cerrados, son deportes que pueden ser individuales o deportes que pueden ser colectivos, hasta 10 personas en lugares públicos o privados. ¿Cuáles son los deportes que pueden hacer? Todos aquellos, todos aquellos que tengan respeto de las normas del punto de vista sanitario, evitar el contacto directo, primero que nada privilegiar el espacio abierto, hasta 10 personas, puede ser en un parque, puede ser en una cancha, puede ser en distintos lugares y distintos deportes que mantengan esas normas. Con respecto al uso de mascarilla, el reglamento del Ministerio de Salud dice que es obligatorio el uso de mascarilla, salvo cuando la persona se encuentre realizando cualquier actividad física. Por lo tanto, las personas que se encuentran realizando una actividad física individual o colectiva, no deben tener uso de mascarilla. Sí respetar las normas sanitarias, como hemos dicho, de evitar el contacto directo y evitar privilegiando el lavado de manos. Y aquí quiero ser muy clara, el Ministerio del Deporte tiene distintos protocolos de las distintas actividades deportivas. Estos protocolos que han sido elaborados por el Ministerio del Deporte han sido validados por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, todos los recintos que van a empezar a funcionar en aquellos lugares que estén en etapa de transición deben contar con los protocolos desde el punto de vista del establecimiento, como también de la actividad deportiva, y deben contar con todas las instrucciones que dice el protocolo. Estamos hablando entrada, salida, aforo y también lavado de manos, la prohibición, el uso de bebederos de agua, evitar el uso de mobiliario, por lo tanto, una serie de medidas. También tienen que estar cerrados los camarines y también están cerrados aquellos lugares comunes para compartir salvo los lugares esenciales. Por lo tanto, es muy importante que estos recintos que están empezando a funcionar o van a empezar a funcionar en etapa de transición cuenten con los protocolos porque la Seremia de Salud con sus fiscalizadores puede ir a fiscalizar una institución y deben estar manteniéndose y ejecutándose estos protocolos. Muchas gracias, doctora Daza. Subsecretaria, un punto respecto a la pregunta. ¿Podríamos ver entonces, por ejemplo, pequeños partidos de fútbol o, por ejemplo, centros abiertos como son las canchas de esquí o de golf? Sí, todos los lugares públicos o privados que cuenten con un lugar donde estén los protocolos pueden efectivamente estar abiertos durante este periodo. Con respecto a la actividad del fútbol, efectivamente es una actividad que se puede privilegiar siempre y cuando no se mantenga el contacto estrecho, es decir, evitar el contacto directo con la otra persona porque sabemos que, evidentemente, una actividad deportiva donde hay un contacto con la otra persona, existe más riesgo de contagio. Muchas gracias. Buenas tardes. Con esto damos por terminada la información del día de hoy. Gracias nuevamente a los canales, a las radios, a los periodistas y al equipo de La Moneda. Que tengan un buen día. Escuchábamos a Ministro Enrique París respecto a este balance diario donde se destaca, por ejemplo, la positividad de los exámenes de PCR que llega al 5% en la región metropolitana y al 7% a nivel nacional. Respecto a lo que va a pasar con la Comuna de Santiago y también con otras comunas que aún están en cuarentena, dice que ha visto mejoría tanto en la Comuna de Santiago y en Estación Central que han habido menor número de casos, pero esto se va a analizar el día de mañana donde también se anuncian las nuevas medidas que pueden ser tomadas respecto a estas y otras comunas que están en cuarentena y que podrían pasar a una etapa de transición. También se ha entregado el número de fallecidos durante las últimas 24 horas que alcanzó lamentablemente a 39 personas totalizando 10.178 personas fallecidas por el COVID-19 totalizando además el número de contagiados 376.616. Los casos nuevos alcanzaron en las últimas 24 horas los 1.566. Respecto a la información que una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos el ministro Enrique París también contestó esta interrogante por esta querella por negligencia respecto a la situación de COVID-19 en nuestro país dice que acepta la investigación judicial estoy dispuesto a dar respuesta no soy una autoridad que pase por encima de la justicia y me someteré a los tribunales de justicia. Son parte también de las declaraciones del ministro Enrique París durante este balance COVID-19. y y Gracias.